De regreso con ustedes, dos carreras por cero en la alta del sexto. Matazo sólido, tiene que atacar el jardinero y atrápala para que se afiance todos los días en un line-up de grandes ligas. La pelota está en el cuadro, Alexia Marista fácilmente atrapa. Balbino fue mayor con frecuencia. Picho quebrado y conexión hacia la parte derecha, ataca el joven Rodríguez, está debajo de la bola y atrapa para el último. Ah, buen trabajo. Derrota a Magallanes dos carreras por una. Y aquí se mete tremenda jugada. Y eso aquí en Venezuela es un número importante. Va un batazo hacia la parte derecha. La mide y la atrapa cómodamente Jesús Rodríguez. Prepara el derecho, el envío quebrado, conecta a Rolling Lentos en la parte derecha. Este mueve las piernas, corrió fuerte como debe ser, pero fue fácil la jugada para Jorman Rodríguez en la inicial.